Salió de Parral, Chihuahua El 6 de octubre de la fecha, en el año 2007 Se dirige a una reunión, una reunión con su gente Pero no alcanzó a llegar, por causas del accidente De Michoacán a Chihuahua, yo les traigo este corrido Estos versos que compuse, se los dedico a un amigo Su nombre es David Rivera, pero él ya se nos ha ido Y un saludo, con mucho cariño y respeto a la señora Borreña Ingeniero forestal, el puesto que lo ocupaba El estudio allá en Uruapan, en Chihuahua, Arradicaban Y en la escuela forestal, su amor en enamorar Dejo a su esposa Lorena, con un profundo dolor También dejo a sus dos hijos, que fueron su adoración Una niña por nacer, que fue como bendición Trabajadores del campo, del pueblo de comuneros Les llegaba la noticia, y aún no podían creerlo Pero todo era verdad, con vida ya no lo vieron Ya me despido Chihuahua, yo a Michoacán me regreso Las palabras de Lorena, en la tumba de su esposo Pero lleva los recuerdos, de estos años tan hermosos